¿Quién te enseñó a bailar, niña de plata, María del Valle, de Catamarca? Serril y pura tienes la gracia de la vicuña, de la torcaza, de la ariruma, flor de vertiente, ramo de espuma. La-ra-la-la-y, la-ra-la-la-la-ira, la-ra-la-la-y, la-ra-la-y, la-ra-la-y, la-ra-la-ira. Cantarillo es tu pelo de lechiguana, por las venas te corre sumo de parra. Y a tus ojos se asoma, con sus guitarras, las sirenitas de los arroyos de la montaña. La-ra-la-la-y, la-ra-la-la-la-y, la-ra-la-la-la-ira. Te imita el viento de la quebrada, el guaira muño y el fuego. Te imita el uso cuando lo lanzan, los dedos diestros de las teleras de tu comarca. La-ra-la-la-la-y, la-ra-la-la-la-y, la-ra-la-la-ira. Te imita el vuelo de las campanas, cuando repican sobre tu pueblo. María del Valle de Catamarca. Nacen las flores bajo tus plantas, nacen los ríos y los colores. La-ra-la-la-y, la-ra-la-la-la-y, la-ra-la-la-y, 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 la-la-y, la-ra. Niña embrujada, te envidia y cela la salamanca. Si, 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 si. Gracias.